Más de 550 personas fueron evacuadas del desastre natural que ocurrió el pasado viernes en el Cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. Desde un sobrevuelo se pudo confirmar la afectación en viviendas, vías y hasta la línea del ferrocarril. Y determinar exactamente las distancias, las cantidades y los volúmenes de afectación. Los daños ocasionados son evidentes no sólo en el Cantón Chunchi, también varios sectores de Huigra se vieron afectados. El recinto Chanchán prácticamente se perdió afectado la parroquia Huigra, la comunidad Huigra Viejo y sus comunidades hacia abajo, aguas abajo. Uno de los lugares de riesgo luce como un barrio fantasma y es que sus casas están vacías. Quienes no alcanzaron a sacar sus pertenencias el primer día lo hicieron este fin de semana con ayuda de sus familiares. Ya está todo en el aire, ya que vamos a estar aquí mismo. Mientras para quienes lo perdieron todo, las muestras solidarias llegan desde otras ciudades y de instituciones de la provincia. Como diciéndoles que no pierdan la esperanza y que no están solos. El cariño y el aprecio que tienen por sus bienes, por sus animales, les obliga a tratar de regresar. Pero hay que tomar en cuenta que los riesgos y las afectaciones podrían ser graves. La superficie afectada era agrícola y ganadera. Pese a la magnitud del desastre y con un terreno inestable, se dan la manera de rescatar a los animales que se salvaron. En Chunchi, provincia de Chimborazo, Mercedes Chávez, 24 horas.